Hola, lectores. Soy Andrea Gassi y quiero hablaros de mi autobiografía, Open. Antes que nada, nunca pensé en escribir una autobiografía. He pasado prácticamente toda mi vida expuesto al público, pero soy una persona reservada y estoy casado con una mujer que lo es aún más. Además, pensaba que la gente solo escribía sus memorias al final de sus vidas. Pero ahora que me he retirado, creo que el mejor momento para escribir un libro así sea el comienzo. Y eso es lo que retirarme ha significado para mí. Un nuevo inicio, un empezar de nuevo, un buen momento para mirar atrás y ver y describir todo lo que experimenté. Mientras escribía este libro, releyendo recortes de prensa y mirando vídeos antiguos, no podía creer la cantidad de cosas que habían sucedido en tan poco tiempo. Cada uno de esos momentos, las crónicas, los diarios, las revistas. Mis mayores derrotas y victorias. Mis relaciones. Mis errores. Mis desapariciones y mis reapariciones. Mis peinados y mi forma de vestir. Una vez y otra se escribía sobre ello. Y una y otra vez era falso. Ese no era yo. Por fin, en este libro intento ordenar mis recuerdos. He escrito honestamente sobre las personas que me marcaron, padres, esposas, hermanos, amigos. Pero he sido terriblemente honesto acerca de mí mismo. He contado mis rebeldías absurdas, mis lamentables rabietas, mis frustraciones y distracciones y malas decisiones que en algunas ocasiones casi acaban en catástrofe. No ha sido fácil ser tan sincero. No he querido herir a nadie y no tenía interés en avergonzarme. Pero creo que mucha gente puede aprender de mi historia. Una infancia dura. Un primer matrimonio infeliz. La lucha por alcanzar la perfección. El sentimiento de incompetencia. Tuve suerte al final. Pude superar esas cosas con las que tanta gente se ha enfrentado. Por lo tanto, este libro es una recopilación, un ejercicio para la memoria, un esfuerzo por revisar mi historia, pero sobre todo, una expiación, un intento de compartir lo que he aprendido.